Bienvenidos a mi canal, yo soy Fandom y el día de hoy voy a reaccionar a sus memes memos y guillermos, parte 57, tenemos para rata, así que comenzamos. Yo viendo a King con su Miraculous, yo viendo a Kagame con su Miraculous, cuando leí un fanfic Lemo en Lucanet por primera vez, no sé que sucederá pero estoy muy nervioso. Yo cuando veo algo romántico, empújala, por en la zona del paraguas, si me pagaran por ver Miraculous, dinero, las cosas más frías, que pasa, descripción de mi vida, la chingada yo, cari tuve ese sueño de nuevo, ay no manches eso nunca pasó mate, la cumbia de Miraculous Ladybug, ay nomás ese cumbión, ay que bonita canción. Cuenta enteras que Kagame tendrá su Miraculous y puede que coquetee contigo, ¿asustada mi Lady? Pero salen spoilers de que te saboreas a Papi Luca, con un beso, ni un poco gatito. Heterosexualidad chicas, esta porquería se va a romper. Yo hago sorrejar a Marinette cuando le hablo bonito, yo la he besado. Sí, Marinette y yo somos solo amigos, entiendo querido, gracias. ¿Por qué no amas a mi hija? Papá, lo siento. Así te queríamos agarrar, puerco. Cuando tengo la tentación de ver Miraculous, pero hay tantas tareas por hacer. Ver Miraculous, yo... No, aléjate de aquí. O sigues siendo una buena amiga. Yo diciendo la frase de Luca, mi crush. ¿Mi crush? Mi amiga Miraculous. Como cuando Jack Mock se le ocurre akumatizarse en el coleccionista. Hola señor Turner, soy yo señor Turner. ¿A dónde crees que vas? Te sacrificas ahorrándole tiempo para tener más posibilidades de ganar su amor. Qué trucazo, ¿no? Güem, voy caminando y escucho a alguien decir Miraculous Ladybug. Algún día Idris será mío. Yo soy la protagonista, así que te... Gamer 2.0, Shadnoa se sacrifica por Ladybug. No, pues qué novedad, güey. Cuando invitas a tu best friend a ver Miraculous, pero dice que ya está grande para verla. Disculpa por querer un poco de magia, mi vida. ¿Por qué te sacrificas, Shadnoa? Porque soy bárbaro. Miguelón. Cuando estás hablando bien chido, Aries, con tu amiga de Miraculous en la clase y el profe las interrumpe. Te destruiré a Lila, Rosy. Ladybug, tenemos que ayudar a Lila. Yo cuando me di cuenta que Luka tendría un Miraculous, ¿ah? Yo dándome cuenta que Kami tendrá un Miraculous. Wayne, Aiden y Marinette ya no saben qué hacer para que Lila deje de mentir. Jesús llora sangre cada vez que mientes. Cuando Aiden no quiere a Marinette, como novia. Yo me ofrezco como tributo. Exámenes, estrés, tarea, depresión, el lado malo de la vida y insultos de la gente tóxica. ¡Miraculous Ladybug! Cuando ya viste los finales de Gravity Falls, Regular Show, Hora de Aventura, Star Wars y las fuerzas del mal, Steven Universe y ahora te toca ver el final de Miraculous Ladybug. Miraculous en 2021. No quiero, no resistiría, no soy tan fuerte. ¿Ah? ¿Ah? El fan de Fugoshi. Pero tenemos una cita y uno falta en varias páginas. Técnicamente no hay nada de malo, pero como que algo no cuadra. Adinette, Ladybug, Ladybug, Marichat. ¿Asustadito, gatito? ¿Ah? Ni poco, mi lady. Cuando vas en el taxi y el chofer frena de golpe a la perga. Lo siento, pero estoy conectado en línea con todas las inteligencias artificiales del mundo entero. Buscamos una solución al calentamiento climático. Él es la persona más pura y más buena que he conocido en la vida. Ah, güey, la que te cae mal se burla de ti. ¡Vas la p***, se cae! Ah, ja, 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 ja. ¿Ah? Me la llenarás de gérmenes, güey. Ja, 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 ja. Cuento más acaba con el cuadro amoroso. En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificaría su dolor? Vale, eres tan viejo en el fandom que ya estás acostumbrado a que arruinen los ships. Ah, ¿con cero? Ja, 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 ja. ¿Estás segura de que quieres dormir? Sí, ya dejame en paz. Pero ya se va a hacer un capítulo de Miraculous. Ah, ja, ja, ja. Cuenta el Teras que Kagami sí va a tener un Miraculous. ¿Qué? ¿Vas a recuerdas que Luca también tendrá uno? Maravilla. Maravilla. Bueno, enseñes a tus amigas Miraculous Ladybug y semanas después dicen que Shadnoah está guapo. Tú. ¡Mi filete, mi filete! Mira, allí está mi periódico. Ah, ja, ja, ja. ¿Dónde? Tomás está subiendo como micro ideas bien locas e intento descubrir cómo acabará la serie. ¡Esa puta loca! Yo tratando de encontrar teorías de Miraculous Ladybug en una simple foto de un personaje. Ah, ja, ja. Tomás explicándole a Jeremy la importancia de no publicar spoilers. Jeremy bien quitado, ¿dó la pena publicándonos con mis nuevos héroes? Ah, ja, ja. Wen, dejas ir a la chica que amas para verla feliz aunque no sea contigo. Las personas como yo no van al infierno, van al cielo. El fandom de Miraculous Ladybug no puede amar un personaje odiado solo por tener un Miraculous. Jeremy, ja, ja, observe. Ay, Kagami no. Los fans de la driné esperando que el jugador 2.0 se revive el shit. Fandom Adriné, arriba esperanza, esta abuelita. Ja, ja, ja. Ah, es bellísimo. Ja, ja, ja. Tomás, el local no será real. No. ¿Estás seguro? Sí. Ja, ja, ja. Ah, fandom me está transmitiendo. Es en el Star Trek, aparece en Multimus y Mouse. No, Daniel. Nuevo capítulo, uno está confirmado, pero parece que existe la posibilidad de que eso... ¡Ya me tengo que ir, amigo! Cuando estabas viendo Miraculous y salía esta escena. Ah, ja. ¡Parkour! ¡Parkour! Ey, Tomás, no creo que el fandom tóxico pueda ser más grande. Fandom tóxico. Tomás, tonterías, lo que caga a mí. Ja, ja, ja. Volpina intentando convencer a Ladybug de que sus ilusiones son reales. Esto es real, hijo. Esto es real. Me da risa como está con su mascarita. Ah, 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 ah. Ustedes ya no se portan como héroes. Ladybug es mi mejor amiga, somos inseparables. Marinette. Sí. Pum. Cheprieta. Pum. Deja. Cheprieta a Marinette. Cheprieta a Adrigami a Lucanette. Cheprieta a Marinette. Cheprieta a Marinette con todo lo que le trate bonito. Pelé. Fue entonces que se me ocurrió la excelente idea de fingir mi muerte. Bueno, al fin te toca pelear contra Gamer 2.0. Freezer, te he estado esperando todo este tiempo. ¿Ah? Pelé. No manches, güey. ¿Cómo van a hacer lo mismo? ¿Quién es ese? Ah, nuevo novio imaginario. Toda la Miraculous. Esta es la llave de mi corazón. Aquí guardo lo que más me importa. Oh, chacra. ¿Ah? Es Marinette. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ok, repite después de mí. Lady. Lady. Baj. Baj. Muy bien, gatito. ¿Qué dice? Bú-ga-bú. ¡Oh, jajaja! La bú-ga-bú. Como cuando estudias toda la noche para el examen. Y luego lees la primera pregunta. Bueno, intenta flechar a la persona que te gusta. Ups, lo siento. Parece que estás disparando al vacío, amigo. ¡Qué sal! ¡Qué sal! Oye, Marinette, ¿tú y yo tenemos química? ¿Qué? ¿Es en serio? Sí, mire el rarero de clases. ¡Ah! ¡Mi corazón! ¿Qué sal? El encantador de perros. El encantador de gatos. El encantador de chicas. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Lord Peña Nieto. Eres una chica extraordinaria, Marinette. Clara con una nota musical. Sincera con una melodía. Eres la canción que está en mi cabeza desde... ¿Sabes que me gusta pelear contigo, mi Lady, pero contra ti jamás? ¡Ah! ¡Luca! ¡Has sido destruido otra vez! Chanua. Me gusta luchar contigo, mi Lady, pero contra ti jamás. ¡Ah! ¡Cero chat blank! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Pero eres solo una ilusión y pierdes el juego. ¡Es imposible! Bueno, eres el único miraculero hombre en tu school. ¡Ah! ¡Éxito! ¡Ja, ja, ja! Revivir akumatizados para usarlos durante el desarrollo de tu akumatización. ¡Oye, le gamer! ¡Eso era mío! Yo bien feliz de la vida. Yo, muchas tareas. Yo, a la una de la mañana. ¡Ja, ja, ja! Hola, ¿crees que puedes venir a mi casa a la tarde a ayudarme con física? ¡Claro, no te preocupes! Veamos, ¿qué rifle debo llevar? ¡Hoy pagarás, arroz! ¡Hoy pagarás! Yo bien feliz, bien. ¡No oblivio! ¡Obvio! Yo al ver que olvidaron todo hasta el beso. ¡Oh! Pero recuerdo que ella tomó una foto que durará para toda la vida. ¡Oh, sí! Cuando veo que Lila se hace la víctima. ¡No le hagas nada a mi ya noa, hija de tu mamá! ¡Yo creo que sí se hace la víctima! ¡Mi amiga, arroz! ¡Esa mujer es mala! Cuando Hak Mota comatizó al señor Ramírez en señor Pichón por más de 25 veces. ¡Oh, demonios! ¡Aquí vamos de nuevo! Cuando cambias el cuadro amoroso. ¡Ah! ¡Oh, look at me! Cuando Canadá dice nuevos episodios para el siguiente mes. ¡Pues recuerda que todas las veces que lo cancelaron! ¡No! ¡No me des falsas esperanzas! ¡Y ahora, Sam! ¿Eh? ¡Por tu culpa, Shandoah se tuvo que sacrificar! Bueno, estás viendo a tu crush. ¡Y tú tienes que disimular por si se voltea a mirar! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya vas a dormir? ¡Sí, ahora cállate! ¿Cuál será la razón de que Fandom y Faggy no muestran sus rostros? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Esas cosas no me dejan doler por la noche! Muchas gracias, chicos, por haberse quedado hasta el final de este video. Dejen en los comentarios cualquier minuto del meme que más les gustó. Espero que hayan tenido un muy bonito día. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye, Miraculars! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!